En México, actualmente son asesinadas 10 mujeres al día. La mitad de estos asesinatos suceden a manos de sus parejas o de un familiar. El otro porcentaje son asesinadas o desaparecidas en el espacio público. Por cifras, los estados de Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Morelos y Oaxaca concentran la mayor parte de estos crímenes. Ante esta creciente ola de violencia contra mujeres y niñas, desde el pasado 4 de septiembre se mantienen tomadas por familiares de víctimas y colectivos feministas las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicadas en Cuba 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ese día, entregaron a personal del organismo un pliego petitorio dirigido al gobierno federal y advirtieron que permanecerán en el lugar hasta que se resuelvan sus demandas en los casos de víctimas de violencia. Realizamos una visita para conocer la situación dentro de estas instalaciones, sin embargo, aún no hemos podido ingresar para conocer la realidad que se vive dentro de este recinto. Al exterior de la CNDH se pueden ver imágenes, carteles, pintas que retratan el sentir que tienen estas mujeres. Además, se recopilan fotografías de mujeres violentadas, asesinadas o desaparecidas. Producto del hartazgo y de la indiferencia de gobiernos anteriores, además de la lenta respuesta que muestra la actual administración. Nos dimos a la tarea de recopilar el sentir popular ante esta problemática. Lo que vemos son las mujeres demasiado están discriminadas y atacadas por una criminalidad que no conviene. Más que a veces le echamos la culpa al gobierno, si no es lo que está haciendo. Es un grupo de ahí de discriminación desde hace años y no se puede combatir eso. No lo pueden atacar ni no lo pueden terminar. ¿Qué piensa de las protestas, de estas últimas protestas que ha habido? Pues ahorita, ojalá que el gobierno comprendiera y haciera el esfuerzo con su guardia nacional y que nadie los atacara para que haiga un poquito de tranquilidad, porque ahorita como está, demasiado está. La violencia con las mujeres, con los niños, va con todo. ¿Sí? Con el feminicidio, con toda la violencia contra la mujer, es un problema muy grande, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. La violencia contra la mujer tiene muchas raíces sociales, que no solo son políticas, sino hay que trabajar mucho desde la educación en casa, la educación en la escuela, porque si no, simplemente se empieza a repetir las mismas situaciones de que los niños aprendan lo que hacían los papás. Y esto, si no se para, no solo con una ley, sino incentivar también a las familias, incentivar en la educación, de que la violencia contra la mujer es algo que todo el mundo tenemos que parar. Todo el mundo tenemos, conocemos a alguien, víctima, hermanas, sobrinas, amigas, que han tenido, que se suben al metro, que se suben a un autobús, que son toqueteadas, o inclusive lo que es peor, que son secuestradas, violadas. Eso es algo que nos afecta a todos, que nos afecta a todos, tanto hombres, tantas mujeres, que las mujeres vivan con ese miedo, con ese miedo de que no pueden salir libremente a la calle, porque pueden ser acosadas de forma sexual, o que inclusive pueden ser violentadas. Eso no debería existir. Todas deberían vivir en paz, todas deberían estar tranquilas de lo que sienten, de estar tranquilas en su país, cómodas, como se visten, cómodas, como ellas quieran convivir, ¿verdad? Así como también los hombres también deberían convivir de igual forma, y no importando la orientación sexual, la religión, la política, ¿verdad? Entonces es mucho que trabajar, y pues las políticas ayudan, pero tienen un punto en el que ya no puede avanzar más, porque es algo de mucha raíz cultural que se tiene que trabajar. Bueno, creo que es importante saber también qué es lo que confronta el femicidio, y pues es prácticamente el asesinato de muchas mujeres por causas ajenas a violencia, a secuestros, y creo que lo hemos visto tanto a nivel nacional como país acá en México, pero también lo miramos en diferentes países. Yo, por ejemplo, en mi país, en Guatemala, también miramos muchas manifestaciones contra el femicidio, y creo que es importante que los gobiernos decreten y acepten leyes a favor de las mujeres, porque así como lo están haciendo a favor de los hombres, también creo que es necesario hacerlo por las mujeres, por ellas y por todos nosotros. Creo que esto no tiene que tener tampoco diferencias en tu manera de ser, ya sea tu orientación sexual, tu raza, tu género. Esto no te tiene que identificar tampoco como una persona que no sea capaz de pensar, porque muchas veces ahora también nosotros, y nosotros lo entendemos que somos machistas a veces, creemos que solo el hombre tiene el poder de llegar a ciertos niveles mandatarios, pero también las mujeres tienen el derecho, las mujeres tienen la capacidad y el poder de hacerlo, y creo que sí está bien que las mujeres hagan este tipo de protestas contra el femicidio, porque ellas defienden lo que es de ellas, defienden lo que es para ellas, y defienden lo que ellas quieren que sea justo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Yo, pues, sabrosón, sabrosón, no me quejo. A ver, ¿qué pienso de las últimas manifestaciones de la mujer? Yo creo que es legal que todo el mundo se queje. Está chido quejarte, pero no se vale, ¿cómo se dice? No se vale interrumpir la jornada de los demás, ¿no? Hay mucha gente que va a trabajar, más ahorita en esta situación, y esta gente interrumpiendo ese tipo de cosas está muy cabrón, porque pues llegan tarde, de por sí vivimos estresados. Más el estrés de la manifestación, más la onda de que se quejan, que porque te faltan al respeto y la chingada. Pues digo, quéjate, pero no interrumpas a los demás. Y lamentablemente hemos empoderado mucho a la mujer, permitiendo que ellas también caigan en abusos y en excesos. ¿Cuántas mujeres no se suben al metro? Y nada más porque la viste y ya te armó un desmadre por verla únicamente. Ni la viste con lujurías más. Yo creo que ni siquiera la estabas viendo ella. Ibas en tus pensamientos, quedó tu mirada ahí, pero ibas en tu onda de que ibas pensando algo, y ya la vieja se puso loca. No, es que tú me viste lujuriosamente y me agarraste una nalga. Y chunga, ¿cómo con la mirada se puede hacer eso? Digo, ¿por qué no sentí nada? Y nada más es para sacarte dinero. Entonces creo que sí está chido darle un lugar a la mujer con todo el respeto que debe merecer una dama, porque sigues siendo una dama. Seas lo que seas, hagas lo que hagas, digas lo que digas, sigues siendo una dama. Pero no se vale que esas mujeres precisamente abusen de ese pequeño poder que se les está dando. Dicen por ahí que te dan poder y te creces, y es lo que les está pasando a las mujeres, que se están creciendo. Se están olvidando de lo que realmente es la esencia de una mujer. Ahí tienes a las feminazis que protestan que porque las mujeres tienen todo el derecho de no sé qué y no sé cuántos. Y tienen quien les limpie su casa, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es eso, no, güey? Pues se supone que estás en contra de eso y tienes quien te limpie tu casa, ¿no? O estás buscando un hombre que te mantenga para que tú te puedas seguir quejando, ¿no? Entonces, pues qué pinche contradicción tan grande, ¿no? ¿Cómo ves? Pues básicamente mi única opinión es que, pues sí, todo esto de lo del acoso, de lo de las violaciones, sí estoy a favor. Lo de los feminicidios, de hecho, pienso que incluso el término debería ser muy erróneo porque como tal ponerle feminicidio o machicidio o queicidio, por ejemplo, no es correcto porque en sí el homicidio es general. Fuera de eso, en cuanto a las demás ideas como de que hay mujeres que ganan menos dinero, como de que nada está igual con ellas o de que hay mucho machismo, realmente no concuerdo. Y lo del aborto, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué harías si te encontraras en una situación que hubieras un familiar, una hermana, una mamá que sufiera violencia doméstica por parte de un hombre que asesinaran a alguno de tus familiares, mujeres? Pues bueno, si se encontraban en violencia como tal y tuviera el chance de meter mano, obviamente que sí metería mano como tal física. Si es una persona que lamentablemente ya se ha perdido, sí apoyaría un poco la ideología de lo de las marchas. Aunque al igual tampoco apoyo lo de que se cometa tanto vandalismo. Bueno, al principio era un vandalismo general que cometían. Recientemente como que fueron más, este... Ay, no sé cómo decirlo. Pero ya nada más se fueron a hacer la marcha o el vandalismo como tal a la parte del gobierno que correspondía. Y con eso, la verdad, pues por mí está muy bien. Pues imagino que tienen razón. Que tienen... Que ya están hartas, ¿no? De la situación aquí en México. Es terrible la cantidad de muertes y desapariciones de mujeres y de feminicidios. Que es un delito, pues ya tipificado. Pues es altísima y, pues... Cuando hay coraje, pues sale. ¿Está en contra o a favor de que quemen, destrocen cosas? No, pues a favor, 100%. Me encanta. Que hagan algo para que la cosa cambie. Dejando de lado la politiquería y el resultado de una sociedad profundamente lastimada que normaliza la violencia diaria y que crece en un sistema educativo que ignora la perspectiva de género, seguro llevará tiempo cambiar esta situación. Pero juntos podemos combatirlo. Yo soy Salfin Juárez y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias!